¿Qué os parece? Vamos a remontarnos a 1971 y escuchar uno de los temas que más me habéis recomendado, que se llama Sonido Bestial, de Ricardo Rey y Bobby Cruz. El tema hace tal que así. Fijaos ahí, ya simplemente en esa intro. Tiene un peso bastante épico. Se nota que aquí estamos frente a una salsa con bastante peso dramático y sinfónico. Incluso se nota ahí una armonización con ambiente jazzero, porque el jazz también tuvo un papel fundamental en el desarrollo de la salsa. Se nota también el papel protagonista del piano, que en esta ocasión está interpretado por Ricardo Rey o Richie Rey. Vamos, y digo Rey porque me imagino que ese Ray es en inglés, ¿no? No sé, a lo mejor es Ricardo Rey, no lo sé. Y el otro papel protagonista, en lo que hemos escuchado hasta ahora, pues está en los vientos. Vamos a seguir escuchando. Buenísimo ese bajo, ¿no? Que hace el piano. Que es como... O sea, ya simplemente ese bajo invita a reventarte las caderas. ¿Qué es lo que ha dicho ahí? ¿Saca la bestia? Parece que dice saca la bestia, ¿no? O sea, saca la bestia que hay en ti, dalo todo. 1971 y esto es que es una completa macarrada. Es muy salvaje. También me pareció leer por ahí que la salsa también fue un poquito como un contraataque a la epidemia del rock de aquel momento, ¿no? Porque claro, en ese momento estamos hablando de que estaba la fiebre de la pitelmanía. Acababan de separarse y era como el super boom. Estaba todo el mundo con los Beatles a tope. Y de repente te vienen aquí Ricardo Rey y Bobby Cruz te meten su ambientazo. Y toda la gente loquísima. Seguimos escuchando que me parece a mí que al final este vídeo va a ser únicamente fijándonos en sonido bestial. Y luego ya vendrán los demás. Porque esto... esto tiene peso. Ahora ya aparece ahí la clave, ¿no? Ya aparece ahí todo lo que es la percusión. Me imagino que lo que estamos escuchando son congas, pailas, maracas, cencerro... Vale, no. Por lo que estoy leyendo aquí, en los créditos de la canción, del disco, vamos, hay tres percusionistas. Manolito González que toca el bongó, cencerro y timbalitos. José Mayengue Hidalgo que toca las congas. Y Charlie el pirata que toca los timbales. Y aquí se ve ya que están los tres compenetrándose para hacer la típica clave salsera, ¿no? Por cierto, ¿en qué tonalidad estamos? Estamos en mi menor. En lo que se refiere a vientos, según los créditos que estoy viendo aquí, son dos trompetas. Ismael Rodríguez y otro que también se llama Ismael Rodríguez. Uno su apodo es cocolía y el otro es maelo. Pero a mí me da la sensación de que hay más vientos aquí, aparte de dos trompetas, ¿no? Es curioso que terminan el acorde en mayor cuando realmente el tema es menor. Hacen ahí un pequeño préstamo modal. Ah, no, es que han transformado de repente el tema a mayor. Fijaos aquí el tránsito. Mayor. Ahí han modulado. Sí, sí, han bajado un semitono. Se han dado el último acorde mayor y después han hecho una transposición de un semitono hacia abajo. Curioso recurso. Vale, ahora ya empieza la voz. Vamos a fijarnos en la voz un poco. Respecto al bajo, creo que es un bajo eléctrico, me parece, que va prácticamente acompañando a la mano izquierda del piano. El que canta, obviamente, es Bobby Cruz. Y al parecer, la letra, por lo que he podido leer, que ya sabéis que yo nunca suelo hablar de letra, pero como esta vez me he documentado un poquito más, pues os lo comento. Al parecer, tanto Ricardo como Bobby, que vivían allí en Nueva York, pues decidieron a principios de los 70 irse a vivir a Puerto Rico. Entonces recibieron muchísimas críticas al respecto, ¿no? Porque era como en plan, vamos a ver, vives aquí ahora mismo en la capital del mundo y te vas a ir a una isla pequeña. ¿Y qué pasa? Que luego sacaron este disco y precisamente ahí, en esa letra, lo que te he estado diciendo es una alusión a, sí, tú te reías de mí, en plan, te vas a una isla enana y ahora mira tú cómo me río yo de ti, de tu crítica, y te saco este discazo que lo va a petar y va a revolucionar la música a nivel mundial. O sea, que como diría David, el bajista, Checkmate New York. Es alucinante el volumen que le meten a la percusión, ¿eh? Fijaos, sobre todo eso, en los cencerros están ahí acribillándote las orejas tanto en L como en R. Pero se callan, es como que te bombardean un poco y se callan, bombardean y se callan. Muy guapa esa melodía, ¿eh? Oyen sonar las trompetas. Hay ahí unos saltos intervalicos bastante importantes, ¿eh? Eso no es fácil cantarlo. Oye sonar las trompetas. Oye sonar las trompetas. Buenísimo. Una pregunta y respuesta entre trompetas y percusión. Está guapo eso, ¿eh? Ese recurso también está muy, muy bonito. Fijaos ahí, ahí ha pasado lo mismo. Han hecho una primera vuelta armónica en menor y después la han hecho en mayor. Es como que eso, como que entran de repente en el relativo menor, que sería do menor. Y ahora recuperamos la tonalidad mayor. Ahí viene Richie, viene... no entiendo el otro nombre. Como bestia tocando un tumbao. Qué bueno. Se nota aquí que eran grandiosos músicos, ¿eh? Porque aquí hay conocimiento armónico importante. Sí, y es que precisamente lo que hacen es convertir el tema en esas dos vueltas armónicas. Versión triste, versión feliz. Y ahora versión feliz. Lo único que cambian es el primero de los acordes. El primero hacen el relativo menor, después hacen el relativo mayor. Entonces da como dos sensaciones diferentes, pero muy seguidas. Que hay unos contrastes bastante chocantes. Hay que en Richie viene virao como bestia tocando un tumbao. Buenísimo también los coros. ¿Quiénes son? Son dos chicas, ¿no? Miki B y Mari. Y aquí los créditos no ponen a nadie más. Pero vamos, yo creo que hay dos voces. A menos que hayan grabado dos tomas, ¿no? En la grabación. Vale, y ahora viene una parte absolutamente épica, que es que meten de repente aquí una pieza del polaco Federick Chopin. Fijaos, escuchad el tránsito del estribillo a la pieza clásica. ¡Qué bueno, chaval! Claro, volvemos a retomar el do menor. He encontrado un vídeo, bueno, me lo puso un seguidor de Twitter. Un vídeo en el que el mismo Ricardo Rey explica cómo hizo esta incursión de clásica en el tema de salsa, ¿no? Os lo voy a poner, vamos a verlo juntos si os parece, porque es un vídeo muy cortito, son dos minutos de él explicándolo y creo que merece la pena. Básicamente es eso. El chico le pregunta, oye, ¿cómo hiciste ese ambiente de meter a Chopin dentro del sonido bestial? Pues fijaos... Ok, ok, sí. La gente pregunta, ¿cómo que se trabaja la salsa con la música clásica? Y entonces el asunto es buscar los puntos donde se diga una cosa con la otra. Exactamente, está hablando, refiriéndose a buscar el momento en el que la salsa puede, digamos, hacer esa fusión con la clásica sin que resulte demasiado chocante. Entonces, han aprovechado el momento en el que tú ya sabes que viene un do menor, porque es lo que llevas escuchando durante dos o tres vueltas de estribillo, y aprovechan esa parte en la que va a entrar el do menor para meter esta pieza de Chopin que empieza en do menor. Entonces, en la salsa siempre hay un montuno o un coro. Entonces, lo que yo hice fue... Un coro también es lo que nosotros llamamos aquí en España estribillo, pero creo que por lo visto ahí en Latinoamérica lo llamáis coro. Del coro salgo directamente a lo de Chopin y de los Chopin robé un pedacito de Rachmaninoff al final, y entonces hice eso como un puente para llegar de nuevo al coro. Exactamente, o sea, Ritchie lo que nos está diciendo es eso, que aprovechó que como el estribillo la siguiente vuelta empezaba en do menor para meter la pieza de Chopin, que empieza también en do menor. Y de nuevo, para poder retomar la salsa, utilizó un pequeño trocito de una pieza de Rachmaninoff, que es otro compositor de clásica, para usarlo de micropuente para transformar de nuevo el tema en la salsa original, que era sonido bestial. Y además ahora va a hacer una demostración, fijaos, que es muy interesante. Menor. Ahí lo tienes. Que por cierto, esta pieza de Chopin es una pasada. Además, él mismo os va a anunciar cuando entra la parte de Rachmaninoff. Había habido una modulación. Y ahora es cuando entra Rachmaninoff, creo. No, a hacer una repetición más. Vaya manazas que tiene el colega, ¿eh? Te pega un guantazo y te manda a Cuenca. Buenísima esa parte, tío, es súper impresionista. ¿Veis? Lo voy a volver a poner porque me he puesto a hablar, porque me vengo arriba. Efectivamente, y recupera el estribillo. Aprovecha esos acordes de transición para retomar la salsa. Vamos a escucharlo en el tema original. Es eso, es la pieza de Chopin, pero con la clave salsera. Le doy para adelante hasta que llegue la parte de Rachmaninoff. Fijaos aquí, aquí estaría la parte. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Sabroso! ¡Esto está sabroso! Voy a reproducir la parte esta de Rachmaninoff, súper lenta, y para que veáis cómo entra directamente en el coro. Es la perfecta definición de fusión estilística. Ahora vendría otro coro, otro estribillo entero, y de repente entramos en otra parte nueva, completamente instrumental, que es prácticamente un blues. Fijaos, sobre todo esto, de piano. Pentatónica. Buenísimo, como se nota que el piano está ligeramente desafinadillo, pero es que le da rollo. Sobre todo en este Do. Fijaos ahí que el Do está reventada esa tecla. O sea, lo que hacen es una bajada cromática, muy bluesera. Y aprovechan esa bajada para meter la pentatónica menor. Sería esta. Pero sobre esa armonía, otra fusión total. Qué temazo, ¿no, tío? Esto es una burrada. Y ahora, de repente, otra vez, ambiente tumbao, ambiente caribeño absoluto. O sea, hemos metido aquí ambiente, por supuesto, caribeño salsero, ambiente bluesero, ambiente clásico, y todo fusionado en cuatro minutos. Y es que te lo comes con papas, te entras solo. Y ahora aquí solaco de percusión. Del timbal, creo que es, ¿no? Una pena no poder ponerlo entero, pero es que el copyright es así. De hecho, el solo de timbal es muy, pero que muy largo, dura varios minutos. Y ya lo que hacen es retomar esta pequeña vuelta armónica de dos acordes. Y van haciendo una especie de fade in, pero natural. Y terminan así. Y ahí lo llevas. Ah, no, mira, mira. Acorde final, acorde final. Con la trompeta desquiciada. Ese grito que se pega ahí la trompeta, en plan, estoy aquí totalmente eufórico.